Vamos a irnos ahora a investigar un poco, a indagar un poco en el caso Loan, este tema de corrientes, este chiquito que lleva 20 y pico de días desaparecido, con mucha confusión en el medio, con mucha cuestión mezclada, con mucha política en juego, con mucho cambalache. Cambalache es un tango que describe eso. Todos embarrados, todos en el mismo lodo. Vamos a hablar con Olga Fernández Chávez, que es licenciada en criminalística, para que ella nos cuente un poco qué están viendo los expertos sobre este tema. Olga Fernández Chávez, ¿cómo están viendo ustedes los expertos en criminalística este caso? ¿Qué ven entre líneas? Yo lo veo bastante perdido, la verdad. O sea, como que no tienen una línea clara de investigación. Que ya empezó mal, porque empezaron buscando como que el niño se había perdido en el monte, cuando lo encontraron pudo haber sido, no neguemos que, bueno, también hubo casos así, con el caso de los pomar, que estaba el cuerpo ahí, empezaron a creer 50 teorías de narcotráfico, etcétera, y bueno, el cuerpo estaba ahí, por una mala búsqueda, pero entiendo que en este caso actuaron un poco mejor. Hubo un grupo de trabajo que trabajaron en línea, como indica el manual de procedimiento en ciencias forenses. Lamentablemente se activó la alerta tarde, y la alerta, aparte, en Argentina no funciona como tiene que funcionar, que también es otro tema a considerar. Claro. Ahora, visto de acá los periodistas que han viajado, los periodistas correntinos, nos explican todo el tiempo cómo el juez se equivocó en esto, cómo el fiscal se equivocó en lo otro, cómo el comisario que está preso se equivocó en otra cosa, cómo la familia dice una cosa, media familia dice una, dice otra, otra mitad dice otra cosa. Toda esa confusión, digamos, pareciera ser que no hay quien ordene la investigación, ¿no? No parece haber una cabeza visible que es la que dice, vamos por acá, por acá, por acá, estos son los cuatro puntos por los que vamos a ir. Parece que todo el mundo está como haciendo su propia investigación. Sí, el problema acá, que eso habría que ver, desgraciadamente tendríamos que tener mayores datos de estas personas, o sea, hacer una perfilación a ver si lo cometen, porque tienen cierta discapacidad intelectual, se equivocan, me llama la atención que haga una declaración ante un juzgado, con un abogado, diciendo que tenía miedo, que justamente como que resolvería el caso y quedaría ahí mismo, porque un homicidio culposo queda ahí, con lo cual sería bueno ver también investigar esa línea también a posteriores. Más allá de esto, yo les diría que adicionalmente están buscando ya, básicamente por las búsquedas que están haciendo, están buscando un cadáver, básicamente por el tipo de práctica que están haciendo con los perros, rompiéndolos, abocando en cementerios, etcétera, etcétera, que tiene desgraciadamente cierta lógica por los 20 días pasados, etcétera, etcétera. Yo ofrecí hacer geolocalización, ¿por qué? Porque también mencionan que los celulares han sido adulterados y han borrado mensajes. Esto significa que pudo haber sido intencional o no, pero eliminaron pruebas. Entonces los celulares, al no mantener una cadena de custodia también, no me sirven como una prueba fidedigna para ver si hay algo que los incrimine. Entonces, ¿qué es lo otro que tenés para incriminarlos y ubicarlos? Primero, ¿quién se comunicó con quién? A ver si han tenido comunicaciones con alguien, con un teléfono, que podemos o no rastrar, o por lo menos podemos rastrarlo por las antenas, que es algo que no puede adulterar a una persona, y hacerlo por geolocalización, que también la información está en las antenas de telefonía. No lo puede adulterar a un individuo. De hecho, yo no puedo pedir la información sin una recurso. O sea, las compañías telefónicas tienen un archivo de los diálogos, aunque los hayan borrado de los teléfonos. No, lo que tienen es en qué lugar el celular se conectó y guardan por una cuestión de dar un mejor servicio, el tiempo de arribo, la intensidad de la señal, el ángulo con el que impacta, y eso me permite hacer una geolocalización fina, con lo cual yo después puedo ubicar a la persona en el tiempo con una mayor precisión de hasta 50 metros. Entonces, yo eso lo puedo corroborar con el testimonio que le están dando. Y si el testimonio a mí no me está cerrando, tengo un principio de mendacidad, o puedo descartar testimonios también. ¿Sí? Ahora, también puedo saber si hubo una persona ajena que estuvo en el lugar, sí tenía celular, obviamente. Se está siguiendo en la investigación, porque ahora, claro, allá removían, por ejemplo, un contrapiso, no sé, una construcción nueva, un piso nuevo que habían hecho en una casa, que finalmente era de otra persona que había comprado hace poco, una parcela, y entonces no tenía nada que ver con la familia, o con los amigos de la familia. Se está siguiendo, además, porque no lo escucho yo, que lo digan, que lo describan, si se sigue o no la línea de trata, la línea de venta, la línea de robo del chico, ¿esa línea de investigación se está siguiendo o solamente se busca un cuerpo? Pero yo se los digo porque es un curso de criminalidad internacional. Todos los delitos, hay algunos que por suerte nosotros no tenemos, todos los delitos, por ejemplo, tráfico de animales en peligro de extinción, tráfico de inmigrantes, tráfico de personas, tráfico para pedofilia, todos los delitos en general se mueven por un motivo material. Entonces, la forma que tenemos de ubicarlos generalmente es siguiendo la línea del dinero, ¿sí? Y las comunicaciones entre ellos, lo que pasa es que, como también tienen contactos muchas veces en la fuerza de seguridad, tienen conocimiento. ¿Qué línea del dinero? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer una transferencia? ¿Cómo se sigue la línea del dinero si es en mano? De alguna manera lo pagan. O sea, ¿cómo? De alguna manera se pagan y como son altas sumas, se hacen generalmente por métodos que antes eran irrastreables, algunos no tanto hoy día, o que son de muy difícil rastreo, como por ejemplo por cripto. Eso es lo que hizo que el cripto también salte mucho. Entonces, lo que tratamos de hacer es rastrar las distintas billeteras, tratar de ubicarlo, tratar de ver en qué cuenta lo bajaron. Y de ahí vamos rastreando las distintas unidades. Y trabajan en compartimentos estancos para que una parte no conozca al otro. En algunos casos, las bandas más organizadas. Pero siempre, de alguna manera, se tienen que comunicar. Con lo cual hay que secuestrar todos los aparatos, todos los equipos. Siempre a la larga algún error cometen. Para dar la sensación que esto tiene un, ojalá que no, pero tiene un olor a fracaso, a que queda todo en nada. Y desgraciadamente, si nos ponemos a mirar históricamente, ¿cuántos casos hemos resuelto con niños perdidos? Había un caso en San Luis, me acuerdo. Yo también participé, me preguntaron. Y a la niña no la entrecontraron más. Una chica de Ushuaia, ¿no? No, una chica que había ido, los padres habían ido a ver un partido, supuestamente. Y... No, pero digo, además hay un caso en Ushuaia también. Sí. Pero bueno, justamente, hay casos conocidos. Sin embargo, ¿cuántos han llegado a un buen destino? No lo sé, ¿cuántos? ¿Tienen estadísticas ustedes, no? No, pero estadísticas, o sea, en mi experiencia, son muy pocos los que han llegado a un buen destino. Esa chica de dos años, que se perdió, o tres años que se había perdido en Río Grande, nunca la encontraron. En Río Grande, eso era. Nosotros hemos tenido casos... Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, claro, Río Grande. Desgraciadamente, las bandas que tienen pedofilia, esperemos que no sea ese caso. Acá deben estar planteando varias áreas. Todas estas historias tétricas que escuchamos, ¿no? De tráfico de órganos, que le roban los órganos a los chicos, que los... El tráfico es mucho más difícil que sea tráfico de órganos, porque necesitan... Sí, y todo esto que las redes de pedofilia secuestran chicos y... Porque el chico en un momento deja de ser chico, digamos, no sé, ¿cómo es ese método? Esas redes de pedofilia, de pornografía infantil, todo ese negocio, ¿cómo funciona? Yo he tomado casos así, siendo más chica, cuando no tenía hijos, y dejé de tomarlos justamente porque ahora soy madre, y la verdad que es muy difícil hacer ese tráfico. Ese tipo de trabajos y después volver a tu casa y tener una vida normal. Ah, no, claro, te rompe la cabeza. Sí, cuando llegan a la edad adolescente, donde no les sirven más, se deshacen de ellos, y de las formas más cruentas. Los tiran de una ruta, o los matan, ¿qué hacen? ¿Cómo funciona eso? El caso que yo tuve, los prendieron fuegos vivos. ¿Pero acá en Argentina? Sí, lo investigó una... O sea, fueron explotados en redes de pedofilia, en pornografía infantil, no sé cómo. Era un lugar donde los obligaban a ejercer la prostitución, los tenían drogados, los chicos la tenían... Y cuando perdieron la vida, terminaron la vida útil, por llamarlo de alguna manera, los mataron. Sí. por eso mismo, también, cuando se habla de este tipo de cosas, tenemos que pensar el gran poder que tienen, porque yo me acuerdo que en ese caso yo participé y después me desligaron. ¿Quién? Y las distintas, o sea, las querellas a veces se ponen, en ese caso era una madre, a veces no hay fondos, a veces no hay elementos, pero yo no veo, cuando uno ve mediáticamente, no ves que esas cosas lleguen a condenas ejemplares, ni que salgan los medios, ni que se hable de cosas así que si ocurren. Por darte un ejemplo, me acuerdo que una vez en la localidad de La Costa había caído una banda que explotaba sexualmente a los hijos, hubo una quema de la comisaría, hubo algún intento de linchamiento, y después no nos enteramos de la manada. Claro. Es el tema. Cuánta oscuridad, ¿no? Sí, pero desgraciadamente ese tipo de áreas... Porque parece que fuera solo de cine, que podés ver eso en una película, pero bueno, con la fantasía del director y del guionista, que no ocurre en la realidad, digamos, que ocurre solo en la fantasía del cine, en una ficción, pero digamos, también es realidad, también ocurre en la vida real. Mira, hay destinos que desgraciadamente son conocidos, de hecho, si vos entras a la página del FBI, hasta siguen ciudadanos que han tenido casos de pornografía o qué sé yo, y siguen a los ciudadanos que van a destinos que son conocidos por ser vecinos de pedofilia, como son algunos países de Indonesia, algunos países de África, para seguir los movimientos de estos sujetos, eso acá en Argentina no parece ser primordial, tengo entendido que se ha desfinanciado todo lo que es la investigación de trata, mueve muchísimo dinero, por eso también mismo eso existe, la pornografía infantil también existe, si tenemos unidades que se dedican a buscar fotos por denuncias del exterior, de Google o de alguna cosa, una foto que ya tiene el hash marcado, se detecta en una computadora, se ordena el secuestro, y después por posesión de drogas que recién se involucró y se incluyó en el código recientemente, antes no era delito tener pornografía infantil, entonces con la tenencia yo encontraba a un pornógrafo que tenía un CD con un montón de violación de chicos, pero como la tenencia no era delito, el tipo podía salir del país y seguir haciéndolo, recientemente se hizo el cambio, bueno justamente en este mismo sentido, hay que tratar de luchar contra este tipo de organizaciones y la forma de luchar, que es lo que yo digo aparte de marcar quienes son los que están involucrados, es luchar contra la ganancia económica, porque no lo hacen ni siquiera. Pero además digo, el único que puede luchar contra esto es el Estado. Exactamente. Digamos, si tenemos a alguien que desde arriba dice, cada uno que piense lo que quiere, pero que es el Pac-Man que se va a comer al Estado, digamos, solo el Estado puede hacer esto, solo la justicia, solo las policías, solo los organismos estatales, que se ocupan de esto, no sé, gendarmería, aduana, por donde lo quieran buscar, solo el Estado puede ocuparse de esto, no hay alguna ONG, alguna ONG que puede aportar algo de conocimiento, de sus expertos para que aporten conocimiento, pero digamos, el Estado es la base de investigar y acorralar a esto, ¿no? Y adicionalmente, quiero remarcar, porque también hay un tema ético en cuanto a qué es lo que vos pensás que es ilegal y qué es lo que pensás que no es ilegal, ¿sí? Si vos pensás que la venta de chicos es algo que le corresponde solamente a los padres y nos encontramos con este tipo de casos como lo de esos padres que hacían que los hijos ejerzan la prostitución porque eran su propiedad para ellos, como si fuera, no sé, un cachorro, que tampoco está bien. No, no, por supuesto. No, no, por supuesto. Tiene que ver mucho también con los valores morales que deberían enseñarse más, creo yo. Claramente. Bueno, Olga Fernández Chávez, licenciada en criminalística, muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.